Como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la 62ª Legislatura en el Estado de Zacatecas, el diputado Carlos Peña Badillo señaló que la resolución sobre la controversia enviada por Gobierno Federal con respecto al Impuesto de Responsabilidad Ambiental será uno de los principales temas luego de reanudarse el segundo periodo de sesiones en el Congreso. Bueno, sin duda que en el tema presupuesto siempre hay temas importantes, las enajenaciones que llegan con nosotros, las cuentas públicas que estarán llegando en el tema presupuestal. Bueno, pues todos conocemos de la controversia constitucional que se presentó, estaremos muy atentos para el momento en que esta se resuelva, ver qué parte le va a corresponder a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de inmediato tomar las acciones correspondientes. Asimismo, bueno, pues tenemos permanentemente solicitudes de que se hagan modificaciones al presupuesto de egresos que habremos de revisar, estas son solicitudes de algunas organizaciones que se han manifestado y que, bueno, tendremos que discutir, que analizar y someter a consideración del Pleno de la 62 legislatura. El legislador dio a conocer cuáles serían las acciones y posturas de la legislatura según los dos posibles escenarios. Bueno, en primer lugar, modificar la ley de ingresos, la ley de hacienda de ser el caso, para dejar abajo en caso de que se resuelva en negativo los impuestos ecológicos que así se han conocido, que tendrían que verse derogados de esa ley. Y en el caso de que se apruebe, bueno, pues no tendría ninguna modificación si es que la controversia constitucional resulta positiva, pero además en el tema de los egresos tendríamos que hacer algunas modificaciones para particularizar muy bien el gasto que puede tener cada dependencia de gobierno. Con imágenes de Alberto Hernández, informado para Canal 20, Julio César Lara.